Hola a todos, Romska Forever con aquí un nuevo vídeo. Bueno chicos, aquí es un nuevo vídeo de Fumler Mayer 2023. Vamos allá con un nuevo episodio, vamos allá con el Gran Premio de Monaco, sexta cita. No os preocupéis que si la carrera no es demasiado entretenida, haremos otra posteriormente, porque Monaco nos suele dar demasiadas carreras así divertidas, así que no hay problema. Vamos a instalar, eso sí, la mejora que tenemos aquí, la suspensión, que como siempre estaba haciendo un pequeño repaso antes de iniciar a grabar. Vamos a ver un poquito los atributos que nos da esta pieza, que nos aumenta sobre todo a velocidad baja, importante para este Gran Premio, y un poquito de velocidad alta, así que bueno, todo cambio es bueno, todo cambio y toda mejora es buena, si se aplica correctamente, por supuesto. Y aquí tenemos que sustituir al delantero y fondo plano. Vale, el tema del coche, ¿cómo está? Vale, no está demasiado bien, pero bueno, también vendrán mejoras dentro de no demasiadas carreras. Tenemos que comentar, yo creo que va a ser el punto más importante, el centro de diseño a nivel 4, para poder hacer y para poder tener esos 15 ingenieros, que sea muy importante. Si ahorramos bastante durante el mes de mayo, y ya para junio podemos intentar tener ese centro de diseño ya más bien para la siguiente temporada, que nos sirva un poquito. A ver si también nos viene lo que nos vino año pasado, en la anterior temporada, lo del tema del evento para poder aumentar de manera temporal el tema de los ingenieros y tal, que nos vino muy bien. Pero bueno, cosas que no sucederán en dos temporadas consecutivas, lo tengo claro. Objetivo de rendimiento, posición de clasificación, llegar a Q2. Aquí posición final, aunque la vamos a bajar un poco, porque esa bocarrera rara va a ser complicado, bastante complicado de hecho. Vamos a aumentar aquí al 12. Y posición final y clasificación, ambas la bajamos a 12ª plaza. Perfecto, ya los tenemos todos hechos. Vamos allá chicos, con el fin de semana del Grand Prix de Mónaco. No sé qué cambios he hecho, sinceramente, no sé si Mónaco la puse sprint, pero creo que no, porque hice una prueba, una provitura, un pequeño experimento, y la cosa salió mal, se bueó, así que no, vale, Mónaco no está. Pero como cae una cita que no tenía sprint este año, pero se la tuvo el año anterior, sí que está. Pero bueno, paso a paso. Vamos a poner nuestras piezas de entrenamientos libres. Voy a intentar apurarlo al máximo, voy a intentar no tener ningún problema de tema de fiabilidad. Sobre todo, Mick, como tuve ese percance, pues esos están un poquito más dañados de lo habitual. Vale, vamos a simular como siempre, primera, segunda sesión. Noveno es un ODA, pero bueno, hay gente con medios, así que tampoco me quiero aquí lanzar muchas ilusiones. Segunda sesión, que ya no hay nadie entre los 10 primeros. Pero bueno, todavía queda mucho que ajustar la configuración, así que con calma. Así que chicos, ahora nos vemos en la clasificación. Pues bueno chicos, ya hemos finalizado los entrenamientos libres, estamos en mitad de tabla justo, 11-12, vale. Como podemos decir, el quinto equipo en este gran premio de momento. Veremos a ver si ha habido gente que se ha guardado más cositas o no, no, eso tampoco hemos hecho vueltazas tremendas, porque también hemos tenido mucho tráfico. Va a ser un factor muy importante el tema del tráfico en este gran premio, obviamente, porque es Mónaco. Pero bueno, vamos a ir paso a paso. Vale, la configuración está perfecta, simple y llanamente vamos a cambiar. A ver, no perfecta del todo, pero obviamente esa cerca roza a perfección, así que obviamente ya nos vamos a dedicar solamente a hacer buenas vueltas de quali. Intentar eso, a ver si podemos tener una vuelta limpia. En el momento que tenemos una vuelta limpia, vamos a asegurar la Q1, al menos. E intentar pasar a Q3, pues ya sería interesante. Bueno, vamos a contar la clasificación, vamos a salir ya, pero ya, no vamos a esperar nada de tiempo. Vale, seguimos con un poquito de margen, salen también los Aston Martin juntos, literalmente, y vamos a hacer el tráfico. Sí. Bueno, a ver, solamente el de Gasly. 9-3 para Sunoda, y Mik ha hecho 1-9-7, 1-9-8. Bueno, Aston Martin por detrás, claramente. Carlos por detrás de Sunoda, supongo que será por el tema del tráfico. Igualmente vamos a poner un segundo juego. Pero bueno, ahora es cuando más tráfico debería haber. A ver si llega un punto en que no hay mucho tráfico. Y bueno, de momento no pinta mal la cosa, de momento. Vamos a ver. Hay que esperar un poquito, quizás. ¿Puede ser ahora? Venga, vamos a seguir ya. Vamos a ver. Si hemos encontrado una buena... Ventana. Vale, el Eclor nos ha molestado. Igualmente Mik mejora. Sunoda no va a hacer falta, o sea, Sunoda sí que va a mejorar. Ah, pues no, no mejora. Qué chasco. Ha empeorado los tres sectores. No sé yo qué hacer. Si salí con el usado, creo que sí vamos a salir con el usado. Oye, bueno, no está muy gastado. Y así, oye, si molestamos, molestamos un poco, no hay problema. Esto es Monaco, baby. Vamos a salir. A ver, yo creo que les da tiempo a una, pero... Bueno. Que sí va más de distracción que de otra cosa. Así que bueno, vamos a poner aquí los tiempos. Mik tiene bastante tráfico. Veremos a ver si no le molesta demasiado. Y Sunoda... Buah. Nada, Sunoda va a tener aquí el tráfico de todo el McLaren. Así que... Nada, no lo veo. Sí, la ha molestado muchísimo. Así que nada, esta vuelta... Vale, Yavinacci y Ricciardo ya no pueden mejorar. A partir de ahí veremos. Vamos a ver. Stroll se queda afuera, vale. Gasly podrá mejorar el único. Y Palum no creo que mejore. Hostia, por decimoquinto, por los pelos, eh. Noveno Sunoda. Y 14 Mik a la espera de Iwasa. Que se meta a boxes. Y Gasly se queda afuera la Q1. Vale, ok. Bueno, al menos hemos pasado con los dos coches. Que era un poco el mío que yo tenía. Vamos a seguir con el usado. Con el menos usado, más o menos, mejor dicho. Y vamos a ver si podemos clasificar a Q3. A ver, el tema del tráfico ahora. El problema va a ser ligerísimamente menor. Pero igualmente va a seguir siendo un problema. Va a ser vuelta limpia sin tráfico. Puede ser nuestra vuelta de quali, eh. Tenemos que esperar acontecimientos. Mik, línea de meta. 9-5. Ha mejorado un poquito. Y Sunoda a 9-3. Que se ha mantenido en su mismo tiempo que Q1. Estamos a una décima de Mercedes. Y a 4 Mik. Vale. Vamos a poner aquí ya el neumático nuevo. Porque obviamente si no pasamos el corte. Tendremos dos nuevos. Dos neumáticos blandos nuevos. Pues acaso pasan cositas en carrera. Que nunca estaréis más teniendo neumáticos. Y bueno. Estamos ahí, eh. En el corte. Sobre todo con Sunoda. Me parece que Sunoda aquí sí que tiene un poco más de ritmo que Mik. A ver. Vamos a ver ahora. Si puede ser un buen momento. Puede ser un buen momento, eh. Porque solamente vamos a tener tráfico del Red Bull. Que supuestamente tiene que ir más rápido que nosotros. Sí. Vale. Pues bueno. Vamos a ver qué tal. Se nos da esta vuelta. Se están jugando los dos. A pasar el corte. Mik mejora su primer sector. Sunoda no lo hace. Mik también tiene un poco el remufillo ahí del Red Bull. Que no le va a venir mal. Para mejorar un poco sus registros. Ahí está. Llegamos ahora a la parte de la piscina. Ahí está. La curva problemática del Deklerk. Sunoda mejora el segundo sector. Y Mik va a hacer un tiempo de uno. No. Mejora muy poquito. Se queda ahí. Y Sunoda. No. Sunoda no ha mejorado. Cachis. Así que nada. Carlos. Un momento. Carlos no ha mejorado. Carlos se queda fuera con el Red Bull. Otra vez. Otro Red Bull cayendo en Q2. Vamos a ver Magnussen. No mejora. Magnussen también se va a quedar. Pues solamente Bottas y Palou. Y Bottas se ha metido en boxes. Y Palou. Nada. Pues estamos en Q3. Vamos. Sabo que me esté equivocando. Estamos en Q3. Pues falta Magnussen. Que se meta a boxes. Vale. Pues estamos en Q3 con Sunoda. No me lo esperaba. Sinceramente. Y el tema es. Ahora qué. Qué hacemos. Tenemos dos nuevos. Es que yo creo que solamente voy a hacer un intento. Porque así ya acabo. O sea. Lograr a Q3 será un poco tremendo. O sea. Tenemos hoy un neumático. Dos neumáticos de 100%. Y un neumático de 95%. Así que vamos a usar el de 95%. Y ya tenemos los dos. Al máximo. Vamos a esperar al límite. Van a ser casi los últimos en hacer vuelta yo creo. Para ver si conseguimos un momento sin tráfico. Para hacer la vuelta. Y también que el caucho y el agarre sean los máximos posibles. Va a tener yo un poco de tráfico. Sí. Yo creo que sí que va a tener un poco de tráfico. El Mercedes seguro que va a llegar. Esperemos que no sea en una posición complicada. Así que bueno. Vamos a poner un poquito la cámara de los pibes. A ver. Solamente sería el Mercedes. O sea. Si no se aparte el mal sitio. Supuestamente la vuelta debería ser decente. Vamos a ver. Ya simplemente será propio rendimiento. Mira. Caucho muy alto también. Vamos a ver. Le va a pillar quizás en la zona del roof de achicán. Mierito. Vamos a ver cómo lo va deportando poquito a poco. Vale. Buena achicán. A lo mejor no llega. Por Dios que no llegue. Madre mía. Ahí al límite. Ahí al límite es uno de ahí. Está mejorando sus sectores. Sí. Porque va a empezar vuelta ahora el Mercedes. Bien. Eso. Le va a dar encima un pelín de rebufo. No va a notarse mucho. Pero oye. Le damos algo. Y la vuelta es su nodo. Es 1.9.2. Bueno. Va a mejorar un poquito su tiempo de Q2. A 0.7 se ha quedado a una décima de Piastri. Estamos solamente a tres décimas del tercer puesto. Este está todo muy igualado. Y Albon se queda por detrás. Así que va a ser novena posición para su nodo. Vale. Ok. No está mal. No está mal. No está mal. Y repito que nuestros primeros... Nuestra primera carga temporal no suelen ser demasiado. Buenas. Y que se nos mejora bastante a lo largo del año. O sea. Que estando en las quintas de esta cita. Que estemos... Salvo la excepción de Qatar. Que estemos dando tan buen rendimiento. Pasando a Q2 y Q3 regularmente. Eso es muy buena señal. Y si conseguimos puntos aquí en Mónaco. Vamos. Lo firmo ahora mismito. Que precisamente es uno de los circuitos que peor... Comilla se me daba. Así que bueno. Pues vamos a esperar un poco. Verstappen tiene una pole asegurada. Sí. No lo tiene asegurado. Bueno. Pues esto es lo que hay. Verstappen. Bueno. Los Williams. Que son ahora mismo la alternativa a Red Bull. Zou segundo. Piast y cuarto. Zou que es otro piloto desde que está en Williams. Y luego los fairies se han quedado un poquito atrás. Así que... Ojito bonillo. Vamos allá. Vamos a proceder ahora mismo a poner un poco la estrategia. A ver. Aquí el tema es ahí con duros. No sé si hay una mala estrategia. Pero se voy a perder muchas posiciones. Así que yo creo que lo que vamos a hacer... Sí. Porque el medio va bien. Porque el tema es que a lo mejor por velocidad. Hacer un medio blando blando sería la estrategia más indicada. Por velocidad. Pero el tema es que no hay mucho gap entre neumáticos. Y la diferencia sobre todo. El tema de... De... Degradación es muy alta. O sea. Es que el duro es un pedrolo. Que puede aguantar casi casi toda la carrera. Bien. El tema es ese. Porque dos paradas es muy poco rentable en este circuito. Vamos a hacer la prueba igualmente. Vamos a poner el medio blando blando. Parando en la vuelta 32. Y parando en la vuelta... 55. 23 vueltas. Y todos los neumáticos apretándolos. Un poco. Pues es más rápida la E2, ¿eh? Pero claro. La E2 estás expuesto a que hay un 6 ticker. A que pasen cosas. Porque es así. El tema de la pista, ¿cuánto está? No está... Bueno... Buf, no. Sí. Tiene un poquito de... De calor la pista. Eso es importante saberlo. A ver, podríamos hacer la típica consonada del medio duro hasta el final. Que no habría problema, yo creo, en llegar. Y... Bueno, voy a poner aquí en rendimiento. Aquí esto y esto así. Pues yo creo que podemos apretar relativamente todo el momento. Y con Mika hacer esta estrategia del medio blando blando. Por probar. Por ver si es rentable o no. Claro, el tema es luego adelantar. Pero también es verdad que con neumático nuevo a lo mejor podemos tener opciones. Pero bueno, esto está por supuesto sujeto a cambios. Así que nada, vamos a poner el modo de ritmo, la estrategia de Els en ambos. Y vamos allá, compañeros. Vamos a iniciar este Gran Premio de Mónaco. Los pilotos y las calles de Monte Carlo están preparados para las 78 vueltas del Gran Premio de Mónaco. Yuki Tsunoda querrá un buen resultado hoy. Ha logrado una novena plaza en la parrilla y ahora querrá convertirla en puntos. Vamos a ver qué nos depara hoy la carrera. Es hora de una de las carreras más emocionantes del mundo. El Gran Premio de Mónaco. Se apagan las... Pues venga chicos, vamos allá. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver si Mick consigue la posición con Magnussen. Su noda con Leclerc. Están los dos ahí emparejados. Vamos a poner un poquito de esta cámara que casi no la suelo poner. Mick está todavía luchando ahí. Venga, consiga la posición con Magnussen. No, ya se ha quedado atrás. Y su noda está aquí todavía con Leclerc. Vamos a ver si pudiera ahora... Bueno, sigue emparejado. Sigue emparejado todavía. No. No creo. Bueno, espérate. Espérate que se devuelva. Ahora tiene el interior. Ahora lo puede tener. Vamos su noda. Venga, 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 venga. Cedea bien. Perfecto. Está adelante. De lujo. Bien su noda. Let's go. Vamos a tirar estas dos vueltas a tope. Al principio. El caucho muy alto. Agarre muy alto. Que significa que la degradación de neumáticos no será muy grande. O será menor de lo previsto. Vamos a tirar estas dos primeras vueltas al máximo. Luego ya a gestionar los neumáticos. Venga, que no se nos escape. Vamos a mirar neumáticos de todos. Mucho duro. Veo. También mucho medio. Mucho blando. O sea, es todo muy apretado. Todo muy equilibrado. Y también todo bastante dividido. En tema de estrategias. Vale. Ya está el neumático se quedan dándose. Tengamos cuidado. Que tampoco nos queremos quedar ya sin neumático de golpe. Pero al menos intenta mantener el DRS con Pérez. Que lleva el duro. Y cada larga debería de... O sea, me refiero. Que ahora no debería ser demasiado rápido. Y mantener el DRS ahora puede ser vital. Al menos un DRS. Oye, un DRS es bueno. Un DRS es relativamente bueno. Pues dependiendo de cómo se gasta el neumático. Podemos hacer una u otra. También tenemos que mirar huecos que vayan apareciendo. Que quizás nos pueda venir bien. Pero claro. La estrategia de dos paradas. El problema que ocurre. Es que dependes exclusivamente de los safety cars. Y de banderas rojas. Si es una carrera normal y no pasa nada. Pues la estrategia de dos puede ser mucho mejor que la de uno. Porque vas apretando todo el rato. El problema es que... Que tiene también más tendencia a su calentar el neumático. Y luego el tráfico, por supuesto. Es que el tema es que tienes que encontrar una... Una buena ventana. Para poder hacer la parada. Sin tráfico. Intentar ahí tirar al máximo con los neumáticos. Así que... Tendremos que verlo. Nos quedará otra. Vale. 106. Me voy a apretar de nuevo un poquito. A eso no. Posiblemente Leclerc le pase. Albon posiblemente también. Aunque Albon ya tiene más declaración que nosotros. Pero bueno. Vamos a ver si el Alfa Tavio accederá bien. Que parece que sí. Pero bueno. Vamos a ver. Y Mikko a ver si se acercará a Mannusen. Y bueno. A Botas de momento lo tiene medio controlado. De momento. No está súper cerca. Está llegando a Suna de nuevo a Pérez. Pérez se ha quedado sin DRS. Si nos podemos quedar con él. Sería idóneo. Para aguantar a Leclerc un poco más. El tema es que todavía no estamos. Lo bueno es que Leclerc está ahora un poco lejos. Todo lo que sea aguantar. Ahora nos viene de lujo. Tenemos que mirar también tema de diferencias. A mirar esta por ejemplo. La parada aquí en Monaco no es muy costosa. Son 18 o 20 segundos. Aprox. El tema es ese. El tema es que para hacer dos paradas. Aparte de entrar bastante antes. De lo previsto. El tema sería el hecho de encontrar un buen sitio. De encontrar un buen hueco. Haciendo eso a lo mejor tenemos más opciones. De poder escalar y de poder tirar un poco. Intentar algún undercut quizás. Pues yendo a dos. Pues no le tienes que preocupar del tema de la degradación. No sonada. Mira. Por ejemplo hay un buen hueco de Palou. Por ejemplo con el Hash. Son casi nueve segundos ya. A ver. Todavía no. Porque obviamente el undercut ahora no sirvió de nada. Pero dentro de quizás 10. 20 vueltas. En la 30. Quizás sería un buen sitio. Sonaba cansando a Pérez. Dime que tiene el DRS. Por Dios. Lo tiene. Lo tiene. Lo tiene. Bien. Bien. Y encima nos hemos escapado un poquito de Leclerc. Uf. Esto es aire. Esto es mucho aire ahora mismo. Y MIG de momento no se consigue acercar. Me ha adelantado más no Sena Carlos. Es que el neumático blando no va mal. Y teniendo dos blandos. Pues es una buena estrategia hacer dos. Es que generalmente. O sea. Algunos circuitos. Que no suelen ver muchísimas gradaciones. El blando no va mal en carrera. Cosa que no pasa en la realidad. Que en la realidad haces una chusta que nadie lo quiere. Pero en el juego. No va mal. Y obviamente también el tema de la moral. Pues es una variable que afecta mucho. Pues. Que os voy a contar. Que no sepáis. Vale. Bueno. Leclerc ha vuelto otra vez a las andadas. Voy a esperar. Que ahora el hueco con Palou. Ya es de 11 segundos. Ya empieza cada vez a subir más ese hueco. MIG también va abriendo algo de hueco. No con botas. Pero bueno. Y aquí está. Pérez. Es una con Pérez. Todavía aquí pegado. A ver. Pérez está perdiendo mucho ritmo. Pero el tema es que yo creo que incluso adelantándonos. O sea. Tendríamos que hacer. Lo típico de. Tener la batería a tope. Para poder adelantar a Pérez. Y posteriormente intentar escaparnos de él. Pero el tema es ese. Que no sé si tengo el ritmo necesario para ello. De momento no estamos del todo mal. Estamos relativamente cómodos. Y claro. También hay que tener en cuenta que Palou lleva el duro. Así que el neumático duro dentro de... No sé si decir muchas vueltas. Pero en 10, 10, 12 vueltas ya va a ser más rápido que el neumático medio también. No, voy a tirar otra vez un poco. Se está escapando Pérez, ¿eh? Pérez ha pegado un tirón bastante grande ahora. Voy a tirar con su nodo. Voy a poner implementar. Hay que gastar la batería que tengamos ahora acumulada. Primero, ponemos adelante Leclerc. Y segundo, volver a coger a Checo. Vale, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Es que el DRS es importante aquí, ¿eh? Bastante importante, de hecho. Vamos a ya decirle que estándar con los neumáticos. Me voy a apretar ahora un poquito. Estamos ahí en 13-4. Nos hemos conseguido distanciar un poco de Leclerc. No va a tener DRS. Posiblemente esta vuelta. Y ahora ya ahorramos otra vez un poco de batería. Que no nos viene mal. Y Mick ha pegado un buen estirón ahora. Y se ha distanciado de botas. Bueno, eso es importante. Porque ahora Mick no va a tener que centrarse en los retrovisores. Y su nodo está aquí ya con Pérez. Vale. El hueco ahora es de casi... Bueno, ahora Antoiguasa. 14 segundos. Nos falta todavía un poquito, ¿eh? Para conseguir ese hueco. Y todavía queda neumático. O sea, tranquilidad. Que de momento, nada. El tema es ese. Que no tenemos el ritmo con los Mercedes. Y ya el neumático duro ya empieza cada vez a ir más rápido. O sea, que ya cada vez la desventaja de ese neumático es menor. Así que... Uf, 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 uf. A ver, degradación ahí. O sea, por eso se va a plantear la estrategia de dos. O poner el duro antes. Intentar un undercut con el duro. Y esperar luego un safety. Que para poner un blando al final. También puede ser otra. Pero no sé. Ya que estamos. Y el neumático blando supuestamente tiene que aguantar bastante. Yo creo que no debería haber problema. A ver, tío, otra vez. El hueco sería casi 18 segundos. O sea, está ahí, ahí. Ahí, ahí está el hueco. Pero es que, joder, si el blando... Perdón, si el medio está aguantando solamente 20 vueltas... Uf, uf, uf. El duro luego, ¿qué? A ver, el blando sería en otras 20. Pero así no me sirve. Necesito que el medio aguante un poco más. Apretando al máximo ahora. A ver, ya tenemos el hueco hecho. Paramos. Leclerc con medio se ha entrado, ¿eh? Leclerc va a poner duros, ¿no? ¡No! ¡Pone blandos! Leclerc va a hacer dos también, ¿eh? Leclerc va a hacer dos. Como lo que teníamos pensado nosotros. O sea, Ferrari... Ferrari... A ver, Ferrari no sabe, pero a vez sabe. Entendedme lo que quiero decir. Así que nada, nos vamos a jugar. Tenemos los neumáticos nuevos. Eso también es un poco nuestro punto fuerte. Y así podemos hacer un undercut de libro. A muchos. Luego ya cuidamos bien el neumático y ya está. A por velocidad deberíamos de ir bien. Luego ponemos un blando al final. O esperando un safety, ponemos un blando. Vale. Ya está. ¡Hala! Ya el neumático ya está calentito. Y Mick más de lo mismo. Aunque, claro, Mick va a llegar a Riquiardo. Bueno, a ver. Si lo adelanta y consigue más moral, tampoco es un problema. Tampoco sería un gran problema. Así que vamos a esperar que no sube caliente mucho el neumático en primeras. Y ya también veremos la diferencia con el líder. Para saber si vamos bien o mal. De ritmo, vamos. Que deberíamos de recortarle... Al menos este primer inicio de carrera deberíamos de recortarle un poco. Con estos neumáticos. Vestapen vuelta rápida. Vestapen capuesto. Medios. A ver, en medios sí puede llegar, pero no sé. Y metemos también un poquito de distancia más en Yalbon que no nos va a venir mal. Ahí está. Y Mick está ya muy cerquita de Riquiardo. No sé si se lo va a poder quitar. Va a ser complicado. Es que lleva el duro y lleva el alfa Romeo. O sea... Tienes que intentarlo al menos. Botas ha ido muy por detrás de Mick. Que era su máximo rival. A ver. A ver si aquí sí lo logrará. Vamos Mick. Adelanta Riquiardo. Es muchísimo más rápido, tío. Por Dios, quítatelo. Vamos a ponerle que es agresivo. Lo malo es que ahora se le va a agotar la batería. Y no le va a poder pasar. Ya verás. Ahora... Vamos, vamos. Quítatelo, 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 quítatelo. Es mucho más rápido. Vale, bien. Se lo quitó. Vale. Nos vamos. Venga. Y suena eso. Vamos tirando. O sea, Leclerc está en otro ritmo. Se notaba mucho. Estamos sacando tiempo a Palou. Bastante. Estamos rodando ahora en... Treces. Y ellos están rodando en catorces barra quince. A Ocon no le vamos a hacer a Undercut. Pero a Checo yo creo que sí. Mira, Leclerc está a punto de hacer a Undercut a Ocon, eh. Le ha quedado nada. Y Ocon sale con... Blandos. Esta gente no va a hacer... No va a intentar aguantar ya hasta el final, ¿verdad? Nosotros vamos a ir a atacar. O sea, yo haré otra parada. Y si luego ellos quieren quedarse... Pues ese es su problema. ¡Uy, bandea amarilla! Bandea amarilla ha sido detrás. Vamos a mirar qué ha ocurrido. ¿Quiénes han sido? ¡Russell, mira! ¿Russell con...? ¿Con quién? ¡Uy, santo con los dos! Eh... Ah, con Carlos. Vale, 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 con Carlos. Coño, que me he quedado medio en blanco. Pues bien. Vale. Uy, ya, claro. Y esto obliga a Carlos a entrar y Russell, que tiene el aero delantero destrozado. Y va a tener que... ¿Va a aguantar Russell? Russell tiene aero tocado, ¿no? Ahí está, no tiene un airplay. Y encima va a tener sanción. O sea, va a perder tiempo a la larga. Y bueno, esos neumáticos medios, pues, se han quedado... ...gastadísimos. Bueno, pues nada, Carlos blandos también. Bueno, son más opciones para nuestros puntos. Así que nada, vamos a tirar. Vamos a ir al máximo con esta estrategia. Si nos viene bien bien y si no, pues nada, mala suerte. Madre mía, qué grupo hay aquí, tú. Madre mía, qué grupo hay aquí de coches con duros y muchos duros usados. Y estos van a aguantar todo lo que puedan y más. O sea, que tenemos que quitarnoslo rápido. Lo bueno es que su no está en terreno libre. Y dentro de cabe puede... ...pude ir bien. Bueno, Russell está perdiendo una barbaridad de tiempo. ¿Russell en qué ritmo va? 15-8. Es que va lentísimo Russell. Vamos, tenemos que adelantarlo. Menos mal que tenemos la batería bien cargada. Y en cuanto lleguemos, pam. Hacerle el golpe de gracia. Está dando eso en 15-6. Está dando en 13-7. O sea que le vamos a alcanzar esta vuelta. Miquel, el problema es que está atascado en este grupo. Y hasta que no consiga adelantar, hasta que la gente no empieza a parar... Complicado, claro. Este es el grupo de Magnus en Palou. Este grupo es enorme. Y a ver si uno alcanza a Russell. Y alcanzando a Russell le decimos que... ...el ataque y que consiga adelantar. Y se pondría en muy alta bastante bien. Piaste 18-1. Nada, ya me ha sido poco de entrada. Recientemente, sí. Me está con el duro. A ver, lo bueno es que Piaste está 17 segundos, eh. O sea, es que casi tenemos ya la parada. O sea, casi tenemos el gap de la parada en boxes. No está mal. No está nada, pero que nada mal esto. A ver, Albon va a adelantar. Gasly va a adelantar a Giovinazzi. Yo creo que esta vuelta, Miquel, tómatela de carga absoluta. Y ataca en la siguiente. Pues van a perder mucho tiempo ahora. Así que tú carga esa batería todo lo que puedas. Su nada ya está aquí con Russell. Eh, quítatelo. Quítatelo porque va muchísimo más lento que tú. Quítatelo. Vamos, Su nada. Quítatelo bien. Que va muchísimo más lento que tú. Venga, ya está. No lo quitamos. Bien. A seguir abriendo distancia con Piastri. Vamos ya a ir con el neumático un poquito en calma. Intentar alargarlo lo máximo posible para poder hacerlo otra parada. Y Miquel ya está aquí con Giovinazzi. Pues ya que ha cargado la batería bien cargada. Agresividad, apretar e implementar al ataque. A ver si consigue adentrar a Giovinazzi. Buah. Ahí no lo logra. A ver. Ahí va a ser difícil. Tiene que esperar a hacer un RS. Lo bueno es que ese adelanta se va a poner en pico. Porque tiene a Palou y tiene a Giovinazzi. No tiene DRS Giovinazzi, ¿no? Vamos, quítatelo, quítatelo, quítatelo. Vamos, vamos. Bien. Se lo quitó. Bien. Vale, carga de nuevo. Carga de nuevo. Baja y baja. Y de momento a su Noda que aguante ahí bien. A ver si se puede quitar a Russell. Caraca, aguantado. Está aguantando ahora con el DRS. Y está haciéndole perder tiempo a su Noda. Va a tirar un poquito. Venga, su Noda tira un poquito. Vale. Mick, ataca. Ataca a Palou. Así consigues el pico. Vale. Bien. Pico para Mick. Vamos. Vale. Ya tranquila con el neumático porque ya te has quitado a todos que te digas que quitar. Perfecto. Y lo bueno es eso, que le ha recortado la parada entera ya. Vale. Ya Russell está fuera del DRS. Volvemos otra vez a ir tranquilos. Piaz te iba recortando bastante tiempo, eh. Piaz te iba recortando bastante tiempo por detrás. Pero bueno, ya estamos aguantando mejor el neumático. Y parando la vuelta 53-54 ya está hecho. Sí, a ver, obviamente si hay un City Car o hay una bandera roja, pues pararemos antes. Pero bueno, poco a poco. Mick está ahí en pico, así que venga. Va llegando a Gasly poquito a poco. ¿Cómo va Gasly de gradación? 64. Nosotros tenemos ya menos de gradación que Leclerc, que está aquí luchando con Pérez. Y Russell que los tiempos 15-1. Bueno, sí está perdiendo ahora, ya que no tiene DRS y está perdiendo. Si no, vamos a decir que implementa una vuelta entera. Vamos a decirle que ataque. Y ahí sí se puede acercar un poco y perder un poco menos de tiempo con Piazzi porque sí que está perdiendo. Ahora mismo saldríamos ahí con Albon. Cuando entremos a poner el otro neumático blando. Así que bueno, si podemos asegurar un poquito más. No está del todo mal esto. Vale. Ha tirado ya bien de batería. Recargamos de nuevo. Y Mick ya tiene 6 segundos de margen con Giovinazzi. Perfecto. Efectuaremos la parada dentro de no demasiadas vueltas. Pérez entra con ese briguero. Le pasaremos. No por mucho tampoco, pero le pasaremos. Ahí está. Ojalá no os alcance. Ojalá que no os alcance. De momento. Y a Minachienda también. Lo bueno es que Bottas no ha podido adelantar hasta ahora para low. Y son 8 segundos. Así que ahora tenemos ya que esperar a la parada. Hemos parado eso en la 26. Veo por ahí. Llegamos 20. Tenemos que adelantar un poquito más. Tenemos que adelantar hasta la 51. Para poder hacer ya la parada con el blando. Así que bueno. Que no tiren ahora demasiado. Y a esperar un poco. Solamente está cuarto. Está cuarto de momento. Aunque va a ser complicado aguantar la posición. Pero oye. Vale. Vamos a decirles a los dos que empiecen a apretar. Porque claro. Norris viene rapidísimo. 3-8. Viene con medios. Que el tema es ese. Que la diferencia en neumáticos no va a ser muy alta. Pero bueno. Nosotros tenemos que asegurar los puntos. Yo creo. Y es que poner duro es una locura ahora. Poner un duro. Ya tenemos que ir hablando. Si hubiéramos tenido un medio. Pues bien. Pero el tema es que no. No hay mucha diferencia. Ojo. Entre el blando y el duro no hay mucha diferencia. Y a la larga el duro. O sea. Puedes apretar a tope con el duro. Pero ya. Si vamos a la estrategia de poner dos. Pues ya ponemos dos blandos. Uf. Norris 1-9. Muay, mira cómo viene tú. Muay, mira cómo viene. Hemos dicho para ir a 51. Pero es que el tema es que lo van a pasar. Lo van a pasar bastante rápido. De hecho. Porque ya hay gradaciones bastante altas. Cómo vamos rodando en cuanto al tema de Leclerc, por ejemplo. Estamos rodando más rápido ahora que Leclerc. ¿Qué? Norris 11-5. Norris 11-5. ¿Qué me estás contando? ¿Qué dices? ¿Este ritmo ahora que se están sacando? ¿De dónde se lo están sacando? Este ritmo. Dios santo, tú. Vale que tiene neumático nuevo. Pero que es un 11-5. Que es una locura de tiempo. Tardando dos segundos más rápido que Verstappen. Vale, vamos a apretar. Esta vuelta apretamos y paramos. Sí, va. Intentad que nos adelante. Lo vamos a intentar. Va a ser difícil porque es que sale muy pegado. Pero bueno, gastando la batería no debe de haber problema. Y MIG, no. MIG le vamos a reservar la batería. Box. Paramos ya. Vamos a poner el neumático blando. Y ahora espera que no haya un safety o un virtual que nos joda. Bueno, a ver. Si lo hay ahora no soy un problema. Pero como lo haya más tarde, ahí sí que tenemos un problema. Vale. Ya hemos gastado toda la batería que teníamos. Y bueno, mira. Nos hemos distanciado un poquito de Norris. Pero bueno. Vamos allá. Vamos a por la última parada del día. Buena parada. Dos seis. Vamos a salir detrás de Pia. Estrio octavos. Vale. No está mal. Russell tiene que entrar también por los daños. Vale. Voy a calentar primero un poquito el neumático. Y luego ya. Ya normal hasta el final. O sea, ya esto nos aseguraría acabar en esta posición. Acabar octavos. Que oye. Que no está mal. Son buenos puntos. Repito. Ya a partir de aquí ya va a ser complicado subir. Pero oye. Esto es lo que hay. Para Leclerc. Para Leclerc. Aunque bueno. Da igual. Va a seguir delante. Por poco. Pero sale por delante. Y ya para poner blando nuevo. Ya está el final. Bueno, pues gestionamos nosotros nuestro blando. Y por ritmo y por degradación deberíamos de estar ahí luego. Vale. Ocon también entra. Ocon también iba a dos. Pues al final mucha gente ha optado por ir a dos. O sea, que la estrategia de dos no era tan descabellada como yo pensaba. El tema es ese. Que tiene que estar en el limpio. Para aprovecharlo. Así que nada. Pues ya simplemente nos toca esperar. Manusen entra también. Viene Gasly. Pero Gasly viene también con el neumático ya muy tocado. Así que no me preocupa. Y son nueve segundos. Yo creo que el octavo puesto. O sea, por acatombe lo tenemos asegurado. Así que nada. Ya simplemente gestionar bien el neumático. Y llegar al final. Mick. Pues a ver. Está llegando Astrol. Poquito a poco va llegando. Pero tampoco una diferencia brutal que digamos. Y está Carlos por detrás. Que está teniendo una carrera para el olvido. Pero bueno. Voy a intentar no tirar con el neumático. Para intentar reservarlo bien al final. Ya hacemos una vuelta de tirar con la batería. Con Mick. Ahí está. Ha seguido Gasly ahora detrás de Stroll. Bueno. Ha seguido ahí con Verstappen. Claro. Verstappen que lleva el medio usado. Veremos a ver si no tiene que entrar. Pero bueno. Vamos a apretar esta vuelta con Mick. Y ya los podemos recargar otra vez. Otro poquito. Estamos bastante cómodos ahora. Ahí está. Ahora. Y dentro de no mucho podemos tener el combustible. Mirad. Está apenas entrado. Ya ha salido detrás de Mick. Bien. De momento no está doblado Mick. Uy. Eso no ha llevado a Piastri. Claro. Piastri que lleva el duro. ¿Cómo estáis gastando tanto Piastri con el duro? Pues nada. Eso no ha dado amigo. A atacar. Hombre. A ver si puedo ser una P7. Puedo ser una P7. Vamos a ver. Uf. Aquí no. Y a ver. Seguiría a conseguir muy alta. O sea. Seguiría a conseguir otro poquito más de. De moral. No nos vendría el todo mal tampoco. Ahora gastamos un poquito. Da igual. Luego ya volvemos otra vez a. A ahorrar otro poco. Ahí es imposible. O sea. Es que tiene que ser un diferencial de velocidad muy grande. Para intentar tirarte en esa zona. A ver. A ver. Está muy cerca. Se ha quedado sin batería. Vamos. A ver si sirve igualmente. Vamos. Vamos. Bien. Lo tiene. Vamos. P7. P7. Vale. Pues. A ver. El tema sería intentar tirar un poquito con el neumático. Pero el tema es que también. Como tiramos con el neumático. A ver luego cómo llegamos. Ese es Carlos. Vale. Vale. Es el Red Bull. Digo. Joder. Que dentro va a Verstappen. No, no, no. Es. Es Carlos. ¿Van a tener DRS de Carlos? Uf. Esto nos viene bien, eh. Este DRS. Ah, no. No tenemos. Bueno. A ver si se quita Carlos. Eso sí. Carlos. Muy bien. ¿Molesta a Piastri? Bueno. Lo ha molestado. Lo ha molestado. Bien. 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 Perfecto. Piastri se ha desenganchado el DRS. De lujo. A ver. Vamos a apretar esta vuelta un poquito. ¿Cuánto tenemos? Unos siete. Vale. Ya está. Un suficiente. Y yo creo que a la larga con el neumático deberíamos de irle sacando cada vez más distancia y más diferencia. Y entre nada podremos empezar a tirar ya con el combustible. Mick está ahora detrás de Stroll. Vale. Pues vamos a decirle a Mick que también apriete un poco ahora. Pues claro. También es verdad que va mucho más lento ahora Stroll. Los puntos... Es una quimera. Pero bueno. Oye. Hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Vale. Ya es uno a dos cinco. Vale. Ya no me preocupo. Vamos a ver Mick. Si consigue venir ahora con Lance Stroll. Ahí va. Lo consigue. Bien. Vamos Mick. Está en pico. A ver si pudiera llegar al siguiente que es Gasly. Que a ver tiene neumático nuevo en medio. El que puede llegar es a Albon. Que Albon está haciendo tapón. Yo creí que ese es su objetivo. Intentar llegar a Albon. Y Sunoda. Pues bueno. A ver. Está ya en tierra de nadie. Porque Piastri. Pues eso. Va más lento que él. Está rando en doces ahora. Sunoda no está mal. Estamos conservando muy bien el neumático. Así que yo creo que ya... Va a ser un poco... Voy a decirlo. Conductor automático. Dos seis puntitos aquí en Mónaco. Vendría muy bien la verdad. Mick ha llegado a Gasly. Mick ha llegado a Gasly. Está teniendo un muy buen ritmo ahora Mick con el pico. Está teniendo un muy buen ritmo. Y cara. A veces están llevando a Albon. Russell tiene un 66. Hostia. Un accidente entre estos dos. No nos vendría nada mal. Ostras. Ahí va. Vamos Mick. Vamos Mick. Ha conseguido maniobra. Creo. O no. Todavía no. Todavía sigue emparejado Gasly. Remátalo. Bien. Vamos. Decimos segundo Mick. Van bien los blandos. Lo vamos a intentar gestionar bien. Para que lleguen bien al final. Pero van bien los blandos. O sea. La estrategia ha sido bastante interesante. Las cosas como son. Van a tirar una vuelta entera para que Gasly no consiga llegar. De nuevo. Para intentar Albon nos hace la maniobra. Y eso. Bueno. Es que claro. Viene Verstappen ahora. Viene Verstappen. Vamos. ¿Cómo viene Max? ¿Cómo viene? El bicho. Vale. Ya podemos tirar combustible. A apretar. Déjate pasar bien por Verstappen. Lo malo es que claro. Está Gasly. Y ya sé lo que va a ocurrir. Que le va a dejar pasar. Y le va a pasar Gasly. Si es que lo sabía tío. Si es que. ¿Cómo me lo he olido eh? ¿Cómo me lo he olido? Que esto iba a ocurrir. Bueno. A ver si con el combustible tenemos todavía un poquito más de ritmo. Como bueno que ya se está ya a 10 segundazos. Y su noda va llevando azul eh. 5-7. Va llevando poquito a poco azul. Pero vamos. Que nada. Que es inviable. Es inviable llegar a esas posiciones. Da igual. Ay. Si es que me lo lía. Que esto iba a ocurrir conmigo eh. Es que me lo lía. Pero me lo lía. Fua. Bueno. A ver. Ahora tendrá de Verst. No sé si decirle que cargue esta vuelta. Para atacarle la siguiente. Pero bueno. Bueno es eso. Ya como de combustible. Pues algo le ayudará. A subir el ritmo. Vale. Ha recargado muy bien la batería. Vamos a decirle que implemente ahora. Que no pierda tiempo. Y al ataque. De nuevo. Pero sí. Miki es el que tiene casi el peor neumático de todos eh. A ver. A ver si otra vez lo consigue con Gasly. No. Aquí. Difícil. Y aquí es muy complicado. Conseguir la maniobra. Y aquí en esta zona tienes que estar realmente pegadísimo. Para intentar la maniobra aquí con alguien. Nada. Va a tener que esperar yo con la zona de RS. Es que está el bon aquí eh. Es que está el bon aquí. Quítate a Gasly antes de... No. No va a poder tío. No va a poder. Y se ha quedado sin batería ya. Intentando las maniobras. Ahí muy difícil. Pues nada. Vamos a hacer carga de nuevo. Y luego lo atacas. Claro. Galvón que hace con la estrategia una parada. Pues ha... Ha inteado bastante la verdad. Así que bueno. Carga ahí la batería. Eso no de momento está bien cómodo. Séptimo. Nadie por delante. Nadie por detrás. O sea. Algún milagro que pueda ocurrir. Algún accidente delante. Yo creo que esta séptima plaza supera. Yo creo que hasta mis expectativas. De este gran premio. Y ahora Gasly debería de pasar a Albon. Vamos. Debería. Por ritmo. Y por neumático. Pero bueno. Vale. Vamos a decirle a mí que recargue. Para que vuelva otra vez a alcanzar a los de delante. Claro. También el blando ha caído un poco. El blando también ha caído un poquito. Y está llevando gotas por detrás. Vale. El tema de combustible. Si veo que... Que llegamos un poquito... Mira. Se quedan tres vueltas. 0-2. Nada. Pues nada. Tranquilla. Con esto. Ya tiraremos al final. Si tenemos que tirar. Eh. ZU no está tan lejos. Es que ZU está a cuatro segundos. Tampoco está tan 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 lejos. O sea. Una buena tirada. Y a lo mejor podemos intentar llegar. Pero... Luego adelantar es otro tema. Adelantar luego es otro tema. A poner neutral. Ya que... Creo que ya la batería la tienen bien. Vamos a decir lo mismo a Mick. Mick le queda dos vueltas solamente. Bueno. Esta penca ha doblado. Hasta el... Octavo. Va a doblar ahora... Bueno. No va a doblar la piastri por los pelos. Pero... Vale. Pues esto ya es lo que nos queda. Vale. Pues vamos a apretar ya otra vez con su noda de combustible. Con Mick ya llegamos de sobra. Así que vamos a decirle que también que apriete. Y vamos a decirle que implemente la batería. Para la última vuelta. Y su noda le vamos a hacer lo mismo dentro de no mucho. Va a llegar muy bien de neumático. O sea. Hemos hecho bien. Quizás el... El medio no lo hemos aguantado muy bien al principio. Pero es que... Nos arriesgábamos a muchos undercats. Y a mucha gente más rápida por detrás. Así que bueno. Vamos a decirle a su noda también que apriete. Y vamos a ver. Hasta donde llegamos. Ya ha llegado Mick a... A Gasly y a Albon. No va a adelantarlos. Porque ya si no os ha adelantado no os va a adelantar. Pero bueno. Están cerquita. Están relativamente cerca. Bueno. Casi puntos. Cerquita de ellos. Bueno. Gana el Stapen. Sorpreso. 34 segundos al siguiente. Albon y Gasly acaban 11 y 12. Yo creo que la posición de Mick es la posición del coche. Creo que su noda está excediendo el coche. Creo que está dando mejores resultados. Y va a acabar su noda ahora. Línea de meta. Cuidado el combustible. Equilibrado. No es que hemos tirado. Y séptima plaza chicos. Seis puntos en un circuito muy complicado. Generalmente para nosotros. No está nada mal. No está nada pero que nada mal. La verdad. Bien. Sí, sí. Por supuesto. Carrera fantástica. Seguimos ahí manteniendo el pulso. Muy buena carrera de los chicos otra vez. Séptimo y décimo tercero. Y repito. Yo creo que Mick está dando el remiento del coche. Porque si estamos viendo. El coche está eso. Para ser 12, 14. Y está ahí en la media. Son otros 6 puntitos más. Que sirven para mantener esa novena plaza. Y hemos sumado más que al pin. Y estamos a 4 puntos. De al pin. Tenemos todavía que mejorar bastante. Porque tenemos que intentar llegar al cuarto puesto. Que está William bastante intratable. De momento. Pero bueno. Y en paradas nos colocamos ahí en esa novena plaza. Y bueno. Algunos puntitos. No está mal. Vale. Pues hay que continuar mejorando el coche. Por supuesto. Todavía nos queda mucho. Para llegar a ese nivel. Ahora tenemos. Nada. Directamente llegamos a Italia. O sea. A Monza. Digo. Y Mola. Y no tenemos ninguna mejora prevista. Así que ya simplemente toca esperar. ¿No? Bueno. Espérate. Que he dicho muy alto. Que no vamos a tener mejoras. Sí, sí, sí. Vamos a tener un aeronelante de lo nuevo. Para el gran premio. Vale. Y el fondo plano llega casi después del gran premio de Imola. Así que bien. Y es carrera de sprint. Vale. Esta era la carrera que no era sprint. Creo en este año. Que el año anterior sí lo fue. Tenemos casi 28 millones. A ver. También luego tendremos que hacer bastantes gastos. Pero ya empiezo a ver que podemos hacer la mejora de centro y diseño. Uy. Y el simular CFD hay que renovarlo. Para las mejoras. Bueno. Pues nada. Ya olvidar lo que he dicho. Bueno. Son 24. Tenemos margen. Ah, no. Son 18. Pero ya quedan 15. Nos quedamos un poco mal. Lo que veas como son. Pero bueno. Seguimos sumando. Mika ha subido 83. Porque estaba en 82. No sé qué habrá subido. Supongo que... Uy. El levantamiento está un poco mal. Mika. Quizá intacto. Sí, intacto está un poquito por delante. Pero... Uf. Tiene que mejorar el levantamiento, eh. Pero bueno. Y su nodda... Pues madre mía. Qué estadística es su nodda. Tiene que seguir mejorando el control y tal. Vamos a decirle que mejore en sesiones cortas. Así que consigue mejorar el frenado. Que es uno de esos puntos más débiles. Pero bueno. En tacto va bien. O sea. La cosa no pinta del todo mal. Pues chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Sé que estamos un poco lejos del objetivo. Pero oye. Hay que seguir sumando. Seguimos sumando muchos puntos. En este principio de temporada. Que siempre suele ser complicado. Luego las cosas van mejorando. Tenemos un nuevo aleón delantero para el gran premio de... De Imola. Que no está del todo mal. Ahora viene también Monza. Y va a venir un nuevo fondo plano. Que nos puede dar muchísimo ese fondo plano. De cara a mitad de temporada. Así que chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a me gusta. Compartirlo por todas las redes sociales que podáis. Suscribiros a los próximos vídeos. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.